Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial de ahora Jairo Fonseca. Y en esta animación voy a compartir contigo un concepto que es bien simple, es muy básico cuando se está estudiando astrología, pero que a veces, de pronto, de su simplicidad no lo tenemos tan presente. Y es el recorrido del Sol por el ciclo o la franja zodiacal. De la franja zodiacal es un marco de referencia que usamos en astrología y que ese marco de referencia hace, como su nombre lo dice, referencia a ciertas zonas en el tiempo y en el espacio en los cuales los ítems o los planetas están apareciendo en un momento dado. Esto pues no hace referencia a marco astronómico a veces. Se ha surgido a veces dudas en qué tan estricto es ese marco de referencia desde el punto de vista astronómico y astrológico. Son dos cosas diferentes y eso lo hemos explicado en varias ocasiones. En este espacio, en podcast y en conferencias que hemos venido realizando a lo largo del tiempo. Bueno, entonces en esta animación que vamos a ver, vamos a tener un esquema, este es un esquema representativo que hace referencia a un círculo. Este esquema nos muestra aparentemente desde el centro, desde el centro del universo, que es la Tierra, o sea, lo que estamos asumiendo a nivel de lectura e interpretación, cómo estamos nosotros observando aparentemente el movimiento del Sol a lo largo de esta esfera, o este círculo, perdón. Este es un círculo y trigonométricamente los círculos se definen como una medida angular en la cual se tienen 360 grados. Si nosotros hacemos este ejercicio de contar las linecitas que hay aquí, nos vamos a encontrar que hay 360 lineas. Cada una de estas es una linecita. Aquí aparecen cada cinco elementos y cada diez elementos. En astrología nosotros usamos un marco de referencia que se conoce como el Zodiaco, y el Zodiaco está compuesto por doce sectores, que son los que estamos vislumbrando acá. Cada uno de estos sectores tiene un nombre, que es un nombre asociado a los signos zodiacales, donde el primer sector es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Entonces eso se utiliza como un marco de referencia desde el punto de vista astrológico. Estos 360 grados, al ser dividido por doce sectores, nos dan sectores de 30 grados correspondientes a cada signo. Entonces si nosotros contamos las linecitas en este signo, vamos a encontrar 30. Aquí tenemos una división de 5, 10, 15, 20, 25, 30, y empezamos nuevamente. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces ese es un concepto importante. El sector del signo tiene una división de 30 líneas o 30 grados. Como marco de referencia, nosotros podemos trabajar esto, que es el posicionamiento del sol al recorrer esta posición. Entonces cuando está en esta posición está en los 0 grados, cuando está en esta posición está en los 30 grados, cuando está en esta posición está en los 60, 90, 120, y así sucesivamente hasta llegar a 330, y nuevamente volverá a 360 o 0, que viene siendo el mismo concepto. Yo he configurado esta presentación para hacerla de varias formas. La primera es que vamos a hacer una animación de un día. Estamos en marzo 20 y nos vamos a mover un día hacia adelante. Fíjate que cuando me muevo un día hacia adelante, ¿qué va a pasar? Aparentemente el sol en marzo 21 está en la posición 1, 0, al siguiente día está en 1, 59, al siguiente está en 2, 59. Entonces aparentemente el sol se mueve un grado por día aproximadamente, y cuando hicimos aparentes, visto desde la Tierra, es lo que nosotros visualmente con nuestros ojos estamos observando. Fíjate que ya en marzo 24 está en 3, 58, y así seguimos. Entonces 30 días después vamos a llegar al final del ciclo o de la zona de Aries, y estamos llegando aproximadamente en abril 20, 21. Fíjate, estamos llegando al final de la zona de Aries. Ahora, esto yo lo voy a leer en términos de grados absolutos. Fíjate aquí, en grados absolutos, en abril 30 tenemos la posición de 30 grados, que son, acuérdate que iniciamos en marzo 20, 21, 30 días después de abril 30, aproximadamente en un ciclo de 30 días hemos recorrido 30 grados, que es lo que estamos viendo acá. Esto no es tan cierto, si te das cuenta el año, el año que nosotros trabajamos, el año civil, el año trópico, como se define, tiene 365 días. Entonces si el sol, en cuánto tiempo recorre ese círculo, en cuánto tiempo recorre los 360 grados, se toma 365 días, aproximadamente el recorrido del sol es de 59, 58 grados por día. O sea, perdón, minutos, o sí, casi minutos para recorrer casi un grado por día. Entonces aquí yo sigo animando, voy a seguir haciendo la animación de un grado por día. Estamos midiendo en grados absolutos, o sea, de 0 a 360 grados. Si en el momento que yo cambie la animación voy a poner grados relativos, o sea, relativos al zodiaco, fíjate, lo voy a hacer, 43 grados absolutos corresponden a 13 grados de Tauro. Fíjate, ahí apareció, y seguimos animando. Cuando llegue a Géminis, Géminis viene siendo a partir del grado 60 absoluto, yo puedo decir 60 grados, o puedo decir 0 grados de Géminis. Fíjate que cuando pongo en valores absolutos me aparece 60 grados de Géminis. O sea, decir 60 de Géminis es redundante, lo que uno realmente diría son 60 grados en valores absolutos, o 0 grados del signo de Géminis, que es lo que estamos visualizando. Y aquí tú ves, el contacto surge en ese momento. Vamos a seguir la animación pero cada 10 días, para hacerla un poco más rápido. Entonces fíjate, 10 días después, en junio 20 aproximadamente estamos en la posición 89, o 29 de Géminis. Fíjate, aquí nos vamos a mover un día, voy a moverlo acá un día, para entrar ya a cáncer. Para entrar a cáncer, y ahí ya entramos en cáncer, estamos en 0 de cáncer, o en valores absolutos 90 de cáncer. Seguimos haciendo la animación en valores de 10 días. Fíjate, en valores de... Perdón, ahí estaba haciendo un día, voy a hacerla ahora en 10 días. 110 grados, 119, ya vamos a entrar a Leo. Entramos en Leo, Leo es a partir de 120, Virgo es a partir de 150, fíjate, ahí ya vamos en 140, de hecho ya entramos en Virgo. Y el punto opuesto al punto Bernal viene siendo, cuando estamos llegando a los 180 grados, vamos a hacerlo aquí un poco más lento, que es entrar al signo de Libra. 180 corresponde a Libra. Fíjate, que si yo me vuelvo un poco, me dice que estamos en Virgo, que corresponde a 179, avanzo un día y estamos en Libra. Entonces, en grados relativos al Zodíaco, esto vendría siendo el 0 de Libra. Y así seguimos, ya vamos a seguir trabajando en grados relativos al Zodíaco. Y así seguimos, cada 10 días entramos ya en Octubre 23, Octubre 22 aproximadamente a Escorpio. Después en Noviembre 22 entramos aproximadamente a Sagitario. Diciembre 22, 21 aproximadamente en Capricornio. Y seguimos con nuestro recorrido del Sol en Acuario, que es en febrero, enero 20, más o menos. Vamos a volver aquí un poquito. Aproximadamente. Yo aquí estoy haciendo la animación cada 10 días, entonces por eso es que no es un recorrido constante. Y en marzo, o febrero 20, ya entramos nuevamente en Pisces para volver nuevamente a recorrer el ciclo. En marzo, vamos a ver exactamente qué fecha es. En marzo 20, 19 del 2012, nuevamente volvemos a hacer el recorrido del Sol en movimiento aparente en la Granja del Zodíaco.